La reanudación del servicio de estacionamiento medido en calles del centro de la ciudad viene teniendo un fuerte impacto en los primeros dos días de instrumentación. Contrasta fuertemente el aspecto que se observaba en la zona céntrica la semana anterior, en la que resultaba dificultoso hallar un lugar para estacionar cuando no debía abonarse para ello. Tanto ayer lunes como este martes han sido sumamente escasos los automóviles estacionados en el sector comprendido por servicio para el cual deben abonarse 25 pesos la hora. Durante gran parte de la cuarentena, hasta este lunes, el estacionamiento se hallaba liberado por parte del municipio que decidió reanudarlo desde este lunes en el marco de una flexibilización de medidas restrictivas estando en ECOCHEA en fase 5 de la cuarentena. El sistema se hallo operativo de lunes a viernes entre las 9 y las 21, mientras que los sábados el horario es de 9 a 13. En los comercios el mínimo de carga es de 150 pesos, en tanto que el pago voluntario por incumplimiento será igual a la suma de 4 días completos, por un total de 1.200 pesos, que se deberán abonar dentro de las 72 horas para evitar la infracción correspondiente. Las calles pares alcanzadas por el SEM son Desde la Cámara Comercial e Industrial de NECOCHEA habían reclamado que se pospusiera el retorno del servicio del estacionamiento medido y también la edil Eugenia Bayota se manifestó en tal sentido.